Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como sabrán, estoy reseñando todos los álbumes de Skrillex para celebrar Quest for Fire y Don't Get Too Close. Y muchos me pidieron que reseñara su álbum Jacky con Diplo. El pequeño detalle es que ya había reseñado este álbum en el 2018. Entonces, lo que voy a hacer es reaccionar a una reseña mía de hace 5 años y veremos si lo que dije envejeció bien, envejeció mal, si me da absoluto cringe masivo de principio a fin. ¡Estoy listo! Y luego, Cristóbal, dentro de 5 años, va a volver a reaccionar a la reacción de la reacción. No, 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 no. No, no, no podemos comenzar con un mal sketch. ¡Oh, Dios mío! Uh, no, 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 no. Yo sé lo que se viene. ¿Qué estaba haciendo yo hace 5 años? Yo decía, wow, esta intro va a llamar la atención de todos. Oh, Dios mío, man. O sea, yo buscaba darle cringe a la gente a propósito. Eso era parte de mi estilo. Eso era lo cómico de mis videos. O sea, la edición es cool y todo, pero damn. ¿Y saben qué es lo peor? La gente me comentaba cosas como, hey, en vez de intentar ser cómico, puedes simplemente reseñar el álbum. Y mi respuesta era, hey, mi comedia es parte de lo que hago. Y al día de hoy sigue siendo, o sea, me gusta, pero wow. Wow, eso es lo que yo llamo una pésima introducción. Gracias, Cristóbal, gracias. Entonces, como sea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una reseña la cual muchos, pero muchos de ustedes han estado pidiendo. Ok, ahora que hice esto, yo te puedo alargar, Filipe, o tengo que anotar esto en... Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pedir seguidores en Twitter. No sé cómo escribir. Por favor, ¿me pueden seguir en Twitter? Gracias. Para los que se preguntan dónde está Filipo, él está de maravilla con una veterinaria que lo tiene de mascota. Ok. Lastimosamente, con tantas mudanzas, no le quise dar ese peso a Filipo en su vida. Entonces, desde hace años está viviendo de maravilla con una adorable, muy amable mujer que lo cuida de maravilla. Listo. Vamos bien. Quizás ustedes lo sepan, quizás no. Hay probabilidades de que Jacky vuelva este año. Y a mí... No, no hay probabilidades. No sucedió. Shut up. A mí me encanta Jacky. Entonces, ¿por qué no comenzar el año haciendo una reseña de este súper dúo? Sí, es un súper dúo. Para mí lo es. Si eres nuevo en el canal, por favor, no olvides suscribirte para apoyar la comunidad. Y todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Twitter siendo la que más uso. Ok, perfecto. Ya puedo anotarlo del Twitter aquí. Comencemos. Yo soy un gran fan de Skrillex. Siempre ha apoyado su música más allá del dubstep, más allá del trap. Realmente apoyo cualquier dirección artística que él tome, al igual que las decisiones comerciales que hace. Realmente lo considero un productor, DJ, artista muy talentoso. Y en cuanto a... Tiplo. Siempre lo considero como una persona muy innovadora en la industria electrónica. Sí, puede que su música no sea artística, pero es el mejor entretenimiento que hay. Desde Major Lazer hasta su proyecto individual. Desde sus series de televisión hasta los comerciales que hace. Me rompe el corazón el hecho de que ya no tenemos la serie de televisión de Diplo. Tuvimos una temporada y dejaron de hacer la serie. Lo cual hubiese sido súper divertido. La serie era buena. Era un poco cringe a veces, pero era buena. Tenía potencial. Mismo caso con la serie de Major Lazer. Entonces, Diplo, regresa con tus series. Es divertido. En especial para los amantes de la electrónica. Todo me parece genial. En serio, de verdad me encanta Diplo. Entonces, el hecho de que ambos se hayan unido para ser un súper dúo. Lo vuelvo a decir, es un súper dúo. Me parece genial. Esta parte es totalmente subjetiva porque no creo que el álbum se... Damn, así es como se veían. Really? Wow. Oh, Dios mío. Esa foto es vieja. ¡Vieja! ¡Wow! Claro. Sin embargo, pienso yo que esto tiene un objetivo. Este proyecto aquí tiene un objetivo. Y eso es lo importante. Mover masas. Cubrir un nuevo territorio. Innovar y sorprender. Mostrar nuevos lados de la música electrónica. Y de ellos mismos. Y les voy a decir algo. Yo creo que cumplieron todos esos objetivos con este álbum. Sí, no, es cierto. Cumplieron todos esos objetivos. Estaba diciendo que todas las canciones y todas las colaboraciones se sienten naturales. Nada se siente forzado. De hecho, el dúo en sí no se siente forzado en absoluto. Es algo que es muy natural. El primer track funciona como track introductorio y se llama Don't Do Drugs, Just Take Some Jack You. Siento que es como una versión ampliada y más lenta de Take You There. Que hace como un showback a las introducciones de los mixtapes de los años 90, 2000. Esta canción te dice, hey, somos un dúo y nos vamos a tomar esto muy en serio. Y al mismo tiempo te dice algo así como que, hey, nos gusta echar broma. No sé si es la mejor introducción o si realmente representa este álbum. Pero la dejo pasar. Ok, supongo que si tuviese que cambiar algo en mi reseña. Es el hecho de que la introducción no se toma en serio. Y no hay que tomarla en serio. Por ende, yo vería el primer track, el verdadero primer track como la introducción. Y esto lo vería más como simplemente un bonus, un extra. Puedes saltártelo perfectamente. Yo creo que eso hubiese sido una buena introducción ahora que lo pienso. O sea, es como que comenzar de una con Beats Knocking. Esa es la introducción. Para mí esa es la que debería ser la introducción. No Don't Do Drugs, Take Some Jacks. Comienza por Beats Knocking. Siento mucho la presencia de Diplo. No sé si sea un 50-50, realmente siento que Diplo puso mucho de lo suyo en esto. Y no tengo ningún problema con ello porque es una de mis canciones favoritas. Y me recuerda mucho a Express Yourself. Y en estos sonidos de Skrillex que también quedan muy bien. Además, no es un copy-paste fastidioso. Realmente sientes que está evolucionando y evolucionando. Y la energía empieza a subir y subir y subir hasta que BAM. Este es probablemente el track que más he escuchado de este álbum. Además de la tercera canción que es Take You There. Ok, Beats Knocking al día de hoy sigue siendo una de mis canciones favoritas de Jack You slash este álbum. Si tuviese que cambiar algo de lo que dije en esta reseña. Yo siento que con el pasar del tiempo y con la información que ha surgido. Yo creo que Beats Knocking es idea completa de Diplo. Pero Skrillex es pura ejecución. Diplo lanza la idea. Skrillex da la ejecución. Yo sí creo que es un buen 50-50. Pero es en ese sentido. En el sentido de que realmente uno fue el cerebro detrás del track. Y el otro fue la ejecución detrás de ese mismo track. ¿Estás disfrutando el video y quieres más música electrónica? Sígueme en Instagram. Twitter. Siga mi loro para contenido adorable todos los días. Ok, sigamos. Veamos qué tengo que decir de Take You There. La canción que definió el sonido de Jack You. Cuando salió no había nada como ello. O sea, fue algo muy único. También popularizó, lamentablemente, popularizó el Snare 909. Ya saben cuál es. Es este. Y saben, no tengo ningún... Cuidado. Ahí hay un enorme error por mi parte. Este no es un 909. El Snare 909 viene del TR-909 de los años 80s slash 90s. Y no suena para nada como es Snare. Esto simplemente es una versión editada del Snare 909. Pero no es un Snare 909. Lo siento por tener que estar haciendo esta corrección cinco años tarde. Pero simplemente agarré la fuente incorrecta en internet. Dije que es un 909. No es para nada ni un 909, ni un 808, ni un 707. Es realmente un Snare tonal editado creado a partir de Snare clásicos del pasado. Sigamos. Un problema al final con ello porque yo también uso ese Snare de vez en cuando. Es divertido. Es pop, ¿sabes? Es fun. El cuarto track que viene siendo... Antes usaba esos Snare. Hoy en día puedes apostar que no voy a usar uno de esos Snare. Simplemente envejecieron de la peor manera posible. Todas las personas empezaron a utilizarlo gracias a este proyecto. Y ahora lo escuchas y simplemente te marea. No quieres escuchar eso más nunca. Siendo Fibris, una canción que no te puedes tomar en serio en ningún sentido. Es que solamente piensa en la letra. Yeah, I'm the... Sí, voy a saltar eso. No quiero que YouTube me patee. ¿Quién sabes? Que veras, ¿verdad? O sea, eres la shit. Entonces te echan Fibris. Ah, ya lo dije. ¿Qué carrizo? Igual, me gusta demasiado. Yo también he escuchado esta canción a montón. O sea, la puedo escuchar todo el día si me da la gana. Probablemente mi segundo track favorito de todo el álbum. Escuché demasiado Fibris. Siento que envejeció bien. Siento que envejeció bien porque a diferencia de Take You There, esta canción de acá, pudieses lanzarla hoy en día y aún así le iría bien. Take You There simplemente se siente algo desactualizada. Posiblemente por el hecho de que Take You There existió, ¿verdad? De Take You There no haber existido. Pudieses lanzarla hoy en día y le iría bien. Muy divertida. Y tiene una buena función de Diplo y Skrillex. Entonces funciona, funciona. El quinto track es To You. Y déjeme decirlo, yo creo que este track no ha sido lo suficientemente valorado. Es probablemente una de las mejores canciones que he escuchado venir de Diplo y Skrillex. Los sonidos, la selección de samples, las vocales, la orquesta, es genial. Además, el concepto de la canción es simplemente hermoso. Y aquí me voy a poner estúpido, los drops son demasiado buenos. O sea, ¿sabes? Es como que... El idioma de los productores de música. Tienes que describir las cosas con tus propias palabras. Todos lo hacen, tú lo haces. No te hagas el loco. Es, oh por Dios, oh por Dios. Digo mucho la palabra, oh por Dios. Debería sacar mercancía que diga que, oh por Dios, oh por Dios, así estilo Shane Dawson, pero en español. Eso sería como que una gran... Eso envejeció muy mal. Eso, eso envejeció muy, muy mal. Oh Dios mío, no podemos hablar del señor Shane. No puedo ni siquiera llamarlo señor. Oh Dios mío, no Cristóbal, mal. Siento que no es lo suficientemente largo y por eso dije EP. Necesito más Jacky. El sexto track viene siendo Jungle Bay. Oh Dios mío, Jungle Bay es brutal. Y al día de hoy seguimos escuchando tracks de Skrillex que tienen influencias de Jungle Bay. Lastimosamente no puedo decir lo mismo de Diplo. Antes se sentía como que Jungle Bay fue el bebé de Diplo y tuvo la ejecución de Skrillex. Pero ahora siento que es al revés. Siento que Jungle Bay fue el bebé de Skrillex con la ejecución de Diplo. En el sentido de que ese ahí fue un buen 50-50 pero siento que fue el punto de separación en donde Diplo ya no quiso hacer más sonidos de ese estilo y Skrillex sí los siguió explorando. Funciona perfecto para los festivales. Y solo para los festivales. Me gusta mucho. Tiene la presencia de Diplo, tiene la presencia de Skrillex. Es un buen Jungle algo. No voy a decir Jungle Terror porque obviamente no es Jungle Terror. Es como tribal. Es como más tribal. No tengo mucho que decir de este track. Probablemente es uno de los pocos que cayó un poco bajo pero aún así funciona para los festivales, para las fiestas. ¿Y saben? Sí, o sea, en el contexto de lo que viene siendo el álbum no se siente parte del álbum porque ningún track tiene como este elemento tribal o house. Es simplemente algo que se siente fuera de lugar. Pero tampoco voy a decir que cae bajo. Yo simplemente siento que ofrece variedad. Es una distinta paleta sónica. Cada vez que diga paleta sónica tomas un shot. Entonces siento que es justamente eso. ¿Ok? ¿Quieres unirte a mis clases de producción? Hay cupos disponibles. Escríbeme por Instagram o Twitter para darte toda la información. Horarios, precios, contenido, todo lo que necesitas. Luego tenemos Mind. Oh por Dios, es. Mind es genial por muchas razones. Primero, la vocalista que hay de veras se luce. Segundo, Skrillex canta en ella. Skrillex canta en ella. Es loco pensar que fue una de las pocas últimas veces o como se pueda decir de que Skrillex cantó en un track. Hoy en día si Skrillex canta en un track hay que poner featuring Sony. ¿Saben? Ojalá Skrillex cantara en más canciones. Aunque también hace backing vocals en To You, si no me equivoco, y en otros tracks, pero eso no importa. Tiene la esencia emocional de Skrillex y tiene los sonidos de Diplo. Es una función bastante interesante. Honestamente, una canción que merece todo el reconocimiento que tiene. Luego tenemos Hold Out, una canción vomit step, algo así. Es Snells. Sorprendentemente, Hold Out creo que es hoy en día uno de los tracks más olvidables del proyecto. Lo voy a decir de una vez. O sea, Hold Out no envejeció súper bien. El sonido vomit step, incluso aunque lo estemos escuchando en Quest for Fire con Ratatá hasta cierto punto, no quiere decir que sea un sonido que se sienta meramente moderno o que esté modernizado. Es el uso exagerado de phasers y siento que no envejeció del todo bien. Estoy involucrado en esto. Hay momentos en donde siento que los drops son como cuac. ¿Ustedes no sienten eso? Que es como que cuac, 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 cuac. Es como un cuac. Esas son mis reseñas. He disfrutado de la canción. No es mi favorita, pero no disgusto de ella. Supongo que lo único que no me gusta de ella en sí es el hecho de que el outro es demasiado largo. Te saca del mundo de Jackie. Yo sé que tiene como que un sample de una canción de Skrillex, la cual nunca salió. Y wow, emocionante y todo eso. Pero es muy largo, es un outro muy largo. Y por último, tenemos el hit song del año. O bueno, de ese año. ¿Cuándo fue? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Con Justin Bieber. La canción que volvió a hacer que Justin Bieber fuera relevante. Supongo. Sí. La canción lo puso bastante relevante de nuevo. Y saben que no tengo ningún problema con él. Se sintió como una estrategia de marketing esa canción. De verdad que mientras más pienso en ella, más siento que todo fue una conspiración para que simplemente Justin Bieber volviera a ser relevante. Aunque, si tuviese que escoger entre Where You Now y Sorry, probablemente me iría por Sorry. Lo siento mucho. I'm sorry. Este fue un track muy innovador. El drop no tenía absolutamente sentido cuando todos lo escuchamos. Era como que, wow, ¿qué es eso? Una flauta, un delfín. ¿Qué f*** es eso? Y era la voz de Justin Bieber. Wow. Es emocional. En un momento sientes como que esperanzas con la vida. En otros estás como que, oh por Dios, qué deprimente. Es loco pensar que este video es hace cinco años. Hace cinco años, o incluso un poco más, si escuchabas a Justin Bieber, pensaban que eras gay. Mucha gente pensaba que eras. No lo soy. No lo soy. Lo siento mucho. No, no lo soy. Y realmente, sí, me bulearon bastante por lo de Justin Bieber. Al día de hoy ya no escucho su música. Las viejas canciones están buenas. Todo lo nuevo simplemente no es lo mío. Siento que el último buen álbum de Justin Bieber fue... ¿Cómo se llamaba? Oh Dios mío. ¿Cómo se llamaba ese álbum? Es el álbum que tiene Sorry. Era Children. Children era una canción. Esto es Justin Timberlake. Purpose. Purpose. Este fue el último buen álbum de Justin Bieber. Muy buen álbum. Este de acá, buenísimo. Purpose. Me encanta. Todo lo que vino después, terrible. ¿Justin Bieber tiene una canción con Free Fire? Ok, sigamos con esto. Y luego vuelves a tener esperanzas. Hay gente que dice, no, esta canción es súper sobrevalorada. Esta canción no merece lo que ha ganado. En mi opinión, sí lo merece. Es de verdad. O sea, ¿a quién más se lo hubiese ocurrido? ¿A quién más se lo hubiese ocurrido? Nadie. ¿Quién había hecho algo así antes? Nadie. Honestamente, es un track muy genial. De verdad, me gusta. Llegamos al veredicto final. En conclusión, este es un álbum el cual logró innovar y mover masas en el mundo de la música electrónica. Un álbum que no solamente existió dentro del mundo de DM, sino que también existió fuera de él. Quienes conocían a Skrillex y no conocían a Diplo, conocieron a Diplo. Quienes conocían a Diplo, pero no les gustaba a Skrillex, conocieron otro lado de él. Entonces estuvieron como que, oh por Dios, es tremendo artista, ¿saben? Creo que el único problema con él es que no siento que sea totalmente un álbum. Siempre siento que es como un extended play. Tampoco siento que sea una recopilación o algo así. Realmente siento que tiene algo de sentido dentro de sí. Creo que lo que me gustaría ver es un álbum en sí. Algo que tenga como que un fuerte concepto, que tenga un fuerte sentido y que sea lo suficientemente largo. Sin embargo, no puedo negar el hecho de que esto ha ocasionado que tenga mucho replay value. Subjetivamente, y ya saben que es subjetivo, subjetivamente le daría un 10 de 10 a este álbum. Lamentablemente no creo que lo sea por culpa de la introducción, por culpa de Jungle Bay, por el outro de Hola Out. Entonces le voy a dar un muy fuerte... Los números dan igual. Por eso yo no le pongo un número a los álbumes. Lo importante es el hecho de que el álbum realmente no era perfecto en el momento y uno realmente esperaba mucho más por parte de estos artistas y eventualmente hubieron más IDs y se pensaba que íbamos a tener más, pero Skrillex ya no está en términos con Diplo y viceversa. Aunque Diplo lo esté buscando, no creo que estén en términos para tener Jacky de vuelta. Sería cool que volvieran. Pero siento que si este fue el último álbum que tuvimos de Jacky, el primer y el último álbum, es un buen proyecto. Y lo aprecio por lo que es. Y no por lo que debió de haber sido, lo que esperábamos de él. No envejeció bien, lastimosamente. Supongo que si me pongo a pensarlo, no lo hizo. No sé si antes dije que lo hizo, pero no, no, no. No lo hizo. No lo hizo porque definitivamente muchas de las canciones se quedaron como atrapadas en el pasado. Fuese por uso de samples o fuese por idea general o incluso por la falta de replay value en algunas de ellas. Pero se quiere mucho. Se quiere mucho este proyecto y se quiere mucho la idea de Jacky. Pero sabemos que posiblemente no es lo mejor para Skrillex. Posiblemente Diplo lanzaría a Jugo de Guayaba a cantar en las canciones. Entonces no. ¡Suscríbete al canal!